Nuestra cámara visitó el Plaza Club y conocemos la propuesta de la Escuela Formativa de Fútbol. Daniel, ¿cómo te va? Hola Marcelo, buenas noches. Bueno, estamos aquí en el Plaza Club, compartiendo una actividad precisamente aquí en la Escuela de Fútbol Infantil. Sí, sí, la verdad que a punto de empezar la clase, bienvenidos, gracias por visitarnos nuevamente. Y estamos, bueno, como todos los años, acá en Plaza Club, martes y jueves, de 6 a 7 de la tarde, con niños de 4 a 7 años. Bueno, ¿qué se persigue con este tipo de actividades? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, como siempre nosotros apuntamos a esto, al juego. Siempre hacemos mención de esto, de que los chicos entiendan que es un juego, que se puedan divertir, que a través del juego puedan aprender, pero siempre, bueno, no apartarnos de este alineamiento que es el juego, lo lúdico. Y a través de eso, sí, aprender no solo las reglas y las formas del juego, sino también a compartir, a divertirnos y, bueno, a pasar un momento agradable con los amigos. Lo importante de este juego, el fútbol, sabemos, es un juego colectivo donde todos, absolutamente todos, tienen la posibilidad de participar, de jugarlo, de divertirse, es inclusivo. Sí, tal cual, lo describiste perfectamente. Nosotros tratamos de eso, ¿no? De que todos puedan ser parte, tanto niños como niñas, y de todas las capacidades. Sabemos que, sobre todo en estas edades, las capacidades a veces son distintas, por una cuestión de maduración lógica de los niños, que algunos lo tienen más rápido, otros no tanto, pero tratamos de que todos participen, de que todos se sientan cómodos, que todos se vayan contentos, se diviertan, y que sea esto, un juego muchísimo más allá del resultado, ¿no es cierto? De que, en principio, hoy está bien, que los chicos quieran ganar y les importa el resultado, es totalmente normal. Tratamos nosotros de bajar los decibeles por ese lado, tratamos de que se diviertan y que realmente entiendan que vienen a pasar un grato agradable, haciendo deporte, en este caso el fútbol, pero sobre todo nos interesa eso, que puedan correr, puedan compartir, y, bueno, teniendo en cuenta estos valores que mencionás, para nosotros, la verdad que una vez que ellos entienden que se están divirtiendo, están jugando y se van contentos, nosotros también nos vamos muy contentos. Invitamos a los chicos a que se acerquen aquí, lógicamente con sus papás, al Plaza Club, en el centro de la ciudad, un lugar totalmente cubierto, resguardado, protegido también, a que vengan a informarse, a probar inclusive también una clase. Sí, 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 perfecto, estamos acá cerca, muy cerca del centro, invitamos a que participen de una clase totalmente sin cargo, para que nos conozcan, para que vean cómo es la clase, para que los chicos, para que podamos convencer a los chicos, porque en definitiva son ellos los que deciden, los papás lo acompañan, pero realmente a nosotros nos interesa que los chicos disfruten, que se sientan bien, porque en definitiva son ellos los que van a decidir si quieren seguir viniendo, entonces, bueno, invitamos a todos los que quieran participar, martes y jueves, de 6 a 7 de la tarde, acá en Plaza Club. Gracias, muy amable. Gracias a vos por visitarnos. Para volver a ver esta nota, ingresá a nuestro sitio web, elojocurioso.com.ar Participá de las escuelas deportivas del Plaza Club, natación, matronatación, fútbol, artes marciales y muchas actividades más. Plaza Club, Falucho 2953, teléfono 496 1632.